Porque en el mano a mano ha perdido casi todo. ¡Uy! Tremendo globito, le metió Roger, ataca a Colombia, ataca en dos, defiende, entra en la bola desde arriba, pega el toro, abierta está Muriel para la otra, Muriel, 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 ¡adentro! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Colombia! Tremendo remate de Muriel, la tuvo el toro Zapata, entró por la banda para romperle la portería a Everson. En 35 minutos de juego, Colombia tiene dos, Colombia tiene dos, Brasil uno, David Hernández, Profe Capri en el gol que recol.